Con motivo del Mundial de Sudáfrica en España y coincidiendo con el gran seguimiento que hay en general no solo del fútbol, sino de casi todos los grandes eventos deportivos en el país, han sido varias las empresas y las marcas que han utilizado el tirón del Mundial para focalizar gran parte de lo que son patrocinio, inversión en publicidad, lanzamiento de nuevos productos e incluso nuevos packaging linkándolos con la selección española. Una de las mayores beneficiadas ha sido las cerveceras, las empresas cerveceras. La Federación Española de Hostelería y Restaurantes dijeron que incluso el consumo se disparó hasta un 60%. Una de las empresas que sí dijo que sus ventas habían subido un 12, un 15% durante el Mundial de Fútbol fue Mau. Mau tiene marcas como Mau y San Miguel, pero también importa otras como pueden ser Carlsberg, Cronenberg o John Smith. Sin embargo, nosotros aquí en Euromonitor pensamos que la caída de ventas de cerveza va a ser de un 4% para cuando acabe este año. Sí, sí que es verdad que la gente ha podido estar consumiendo durante el Mundial de Fútbol, pero la gente volverá a tirar para casa y consumir menos en general. Y Mau y San Miguel también predecimos que seguramente vaya a ser afectada por esto. Si nos cambiamos y vemos lo que están haciendo las empresas espirituosas como Diario, por ejemplo, ella se ha enfocado más, la empresa de origen británico, en lanzar bebidas para consumir en casa, sobre todo los cócteles que están listos para servir. Entre ellos tienes el cuervo Margarita o el Smirnovka-Epirovska. Con esto están intentando asociar las bebidas espirituosas no solo a la conveniencia, pero al cocooning. De manera más acelerada, los consumidores hoy en día están haciendo vida dentro de casa y esto solo ha hecho que se acentúe un poco más, digamos, la crisis. Y aparte mucha gente este año habrá visto el Mundial desde casa, no poder pagarse, irse al bar, a tomarse unas copas con los amigos. Nosotros de hecho vemos que estas bebidas listas para servir van a subir un 3% en el consumo en el hogar, pero va a haber una ligera bajada en lo que es en consumos en bares y en restaurantes. Por otro lado, cuando pasamos a las bebidas no espirituosas, las refrescantes, que tanto se beben también en verano y ven un pico de consumo, vamos a ver las ventas de Coca-Cola, que ha sido el patrocinador del Mundial de Fútbol desde el año 70, creo. Sí, que dijeron que reportaban, bueno, pues un pico de un 20% de consumo en los bares durante el Mundial. Sin embargo, las bebidas carbonatadas, por ejemplo, Coca-Cola, Coca-Cola Light, ya son un producto muy maduro y están viéndose sufrir al no verse como un producto necesario. Entonces, a pesar de que sí, puede que hayan subido el consumo en bares en el Mundial de Fútbol, esperamos que bajen las ventas, de hecho, de Coca-Cola y otras bebidas carbonatadas de cola. Otro de los sectores que se van a ver beneficiados es el de la hostelería y más particularmente el servicio a domicilio. Telepizza, con su lanzamiento del menú futbolero y también aprovechando el fenómeno de pasar más tiempo en casa, vio que sus ventas se disparaban en los mismos días en el que España jugaba, un 20%. España, Telepizza en este caso, se verá beneficiada con sus 643 tiendas que tiene esparcidas por todo el país, tanto de ellos mismos como de franquiciados. Espera que este año sus ventas suban a 508 millones según datos de Euromonitor. Partidas que normalmente suele tener mucha publicidad o que suele ser vista como especialmente dada a duplicar o triplicar ventas son las ventas de televisores o de consumo de ocio en el hogar. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que, a pesar de diferentes factores, como puedan ser no solo el Mundial, sino el hecho de que el apagón analógico o la irrupción de televisores de LCD en España, la venta total en cuanto a datos anualizados en lo que es todo el año 2010 han crecido solo a un nivel de un 4% en cuanto al número de unidades. Distintas empresas como Sony, por ejemplo, han aprovechado también el tirón para hacer lanzamiento de nuevos productos, como por ejemplo la primera televisión que ofrece imágenes tridimensionales que Sony puso en el mercado exactamente un día antes de que empezase el Mundial. Definitivamente han contribuido a que las ventas se hayan disparado de alguna manera durante las semanas justamente anteriores al Mundial y durante los días del Mundial, pero visto los resultados, teniendo en cuenta todo lo que es un año fiscal, el impacto suele ser bastante limitado. Actualmente en España, dada lo limitado que está ahora mismo el consumo de prácticamente todos los productos de consumo de alta rotación como consecuencia de la crisis, el Mundial se opuso realmente a una especie de paréntesis en el que durante dos o tres semanas se dispararon las ventas de determinados productos y una vez terminó el Mundial se ha vuelto otra vez a un funcionamiento, a unos niveles de ventas completamente normales. Entonces, realmente el verdadero impacto hemos visto que ha sido más bien para lo que son las empresas o para las marcas en cuanto a imagen de marca o en cuanto a publicidad para las marcas. Patrocinadores como Iberdrola o Chevrolet o Cruzcampo realmente se han beneficiado más a posteriori. Chevrolet, por ejemplo, ya durante la fase previa a lo que ha sido el Mundial de Fútbol había recuperado gran parte de la inversión que puso para patrocinar a la selección española y otros organismos como, por ejemplo, el Ministerio de Industria o Tura España están ahora mismo capitalizando en lo que es el éxito de la selección española para promocionar lo que es la imagen de España en el exterior. Posiblemente sea Adidas realmente la empresa que más beneficiados se haya visto después del Mundial no solo porque es uno de los patrocinadores, pero porque es la marca que está vistiendo a la selección española. Se calcula que después de la final, desde lo que es la final, el 11 de julio hasta ahora aproximadamente se han vendido más de un millón de camisetas de la selección española y lo que es en general tanto en publicidad como en patrocinio relacionado con lo que es el equipo español estaríamos hablando de cerca de 26 millones de euros, la cantidad que se ha movido como consecuencia del Mundial de Fútbol. Bueno, intentar comparar el éxito de España y el impacto que ha tenido este en el país comparado con que Brasil va a ser el país que va a coger el Mundial de la Copa del 2014 y las Olimpiadas en el 2016 es bastante difícil. Por una parte, España es un país ya económicamente bastante maduro y el que está viendo que su crecimiento del Producto Interior Bruto es bastante bajo, está viendo recortes. Entonces, se dice que el Mundial puede haber ayudado un poquito a que el crecimiento no haya sido tan negativo. En Brasil, que es un país emergente y joven y todavía tiene mucho por crecer estamos viendo que al ser el anfitrión de la Copa del Mundial en el 2014 se está invirtiendo mucho en infraestructuras, se está invirtiendo mucho en tecnología la gente está deseando ser los anfitriones por una vez y por ejemplo la clase media está subiendo muy deprisa si por ejemplo comparáramos la renta disponible entre España y Brasil la renta disponible en España para este año es de unos 15.000 euros para el 2014 se estima que solo subirá hasta unos 17.000 euros sin embargo Brasil va a ver un crecimiento de un 61% que va a ser de 4.000 dólares hasta 6.000, casi 7.000 que es un impacto bastante más grande la clase media va a tener todavía más dinero para gastar y como tienen, por decir así, una vista muy positiva de su economía y del país seguramente estarán más proclives a gastar más durante esas fechas y sobre todo se acaban también siendo ganadores del Mundial.